... Hacia las cuchillas del viento, por la carretera Panamericana Sur. En las puertas de Managua, al occidente de la capital, se levanta un modesto monumento al soldado desconocido de Nicaragua, que la tradición popular ha bautizado como Montoya, en memoria de algún combatiente supuestamente anónimo de la batalla de Namasihue, cuando las fuerzas de José Santos Zelaya derrotaron a las columnas conjuntas de Honduras y de El Salvador. Fue en esta esquina, actualmente muy traficada, donde se inició hace más de 40 años la construcción de la carretera Panamericana Sur, el primer trecho vial regado con asfalto que Nicaragua portó al continente para comunicar la vieja Managua con la entonces distante frontera de Costa Rica, ubicada a 150 kilómetros más al sur. Al pie del Motastepe, al fondo de una depresión alargada o antiguo cráter colapsado, está Nejapa, la laguna que se seca. Hemos remontado los 500 metros y estamos a la vista de los primeros cafetales, de hojas verdes oscuras y lustrosas, cobijados por el sombrío docel de Guanacastes, maderos negros, ceibos, elequemes y cedros. Todavía existen algunas haciendas de antaño como el Tizate, el Cardón y el Crucero, que recuerdan esos esfuerzos pioneros. Hemos subido los 650 metros. El camino se empina y serpentea en medio de angostos filetes, bordeados por profundas y boscosas cañadas, donde la temperatura, la humedad y el verdor reinantes contrastan con la llanura de Managua, apenas a 18 kilómetros de distancia, donde la marchitez y la sequía, el polvo y la contaminación campean. Alcanzamos los 800 metros de altura y tocamos casi con la mano la filosa arista de las sierras de Managua, desde donde se contempla, cuando la atmósfera está diáfana, un maravilloso paisaje lacustre a nuestros pies, con los lejanos volcanes en el horizonte. Al fin la cumbre, Casa Colorado. Una altiva araucaria doblada por el viento, nos recuerda que entramos al dominio de Boreas. Es el punto más alto de la carretera sur, agitado por los vientos en verano, y envuelto en espesa neblina e invierno. Es el filo de la cordillera, con traste de riqueza y de pobreza, de estilización y de improvisación, donde se deslizan los vehículos raudos o lentos, de acuerdo con las variantes de tiempo, donde el viento ofende y la niebla enmohece. Nada revela que en estos pacíficos y templados parajes, nuestra pasada geología ensayó sus violencias diastróficas. Por el contrario, el panorama se explaya infinito, invitando al éxtasis y al ensueño, mientras elevadas antenas de radio y televisión se simbran ante el paso de los vientos alicios, sin dejar por ello de transmitir con sus ondas el acontecer cotidiano de nuestra patria y el mundo. Estamos en uno de los lugares más tradicionales y populares del crucero, hotel y restaurante El Capri, y estoy con su propietario, William Navarretti. ¿Cuál es la historia del Capri, William? Bueno, El Capri es un negocio que tiene aproximadamente unos 70 años. Su fundador fue nuestro padre en los años 1950, aproximadamente, cuando estaban haciendo la carretera panamericana. Mi padre fue un hombre muy visionario, comenzó vendiendo café con pan, y así progresivamente El Capri se fue formando, con mucho esfuerzo, mucha perseverancia, y hemos llegado hasta este tiempo. Son aproximadamente 70 años de funcionar el hotel. Yo creo que es uno de los lugares más, de mayor tiempo al servicio de la clientela a nivel de Nicaragua. Bueno, William, esta es la segunda vez que yo vengo aquí al crucero, y este lugar va en prosperidad, en crecimiento, y también su restaurante. Claro, lo hemos sentido realmente. Las ventas han estado fabulosas en todo sentido, a partir, digamos, de esta última temporada de Semana Santa, y ahorita ustedes pueden ver la cantidad de clientela que nos visita. El eslogan del hotel es más que una tradición. Hay que fijarse y analizar bien esas palabras. Tradición en el sentido de que son 70 años, y más que una tradición, hay que darle su significado, que hemos mantenido calidad, servicio, atención. Nos hemos formado un equipo de trabajo de primera, que yo diría, y yo fachenteo con ellos, porque son personas y colaboradores excelentes, y pensamos seguir por muchos tiempos. William, ¿y las autoridades municipales del crucero lo apoyan a usted? Por supuesto. Hemos sentido un gran apoyo de ellos, siempre han estado pendientes de nosotros, en coordinación con Inturismo. Nos han dado capacitación, están pendientes, estamos en comunicación permanente con ellos, y realmente estamos muy satisfechos en ese sentido. En ese sentido nos hemos sentido apoyados con la alcaldía y con Inturismo. Muchas gracias, amigo. Bueno, continuamos en Así es Nicaragua. Estoy con el compañero vicealcalde Zacarías Velásquez, en la Plaza Mirador Sandino. Este lugar tiene juego para niños, un mirador y también un museo. ¿Cuál de todos estos miradores es el que atrae más afluencia de turistas? Porque desde Managua le encanta venir aquí al crucero. Claro que sí, nuestro municipio, por su clima, por su altura, por su cariño, ¿verdad?, que recibimos a nuestros pobladores, tenemos unos miradores excelentes. Y estamos precisamente ubicados en uno de ellos, que es el mirador Plaza Santino, donde todos los días tenemos visitantes de todos los departamentos del país. Y a nivel internacional también tenemos turismo. 800 mil personas nos pueden visitar en un día, pues. De todos los miradores que tenemos, este es uno de los más bellos. También podemos citar el mirador Parque Mil Flores, que recientemente lo inauguramos, muy lindo también, muy bello, y abierta a las posibilidades y nuestro cariño para todos nuestros visitantes de que nos quieren venir a ver al crucero. Aquí pueden recrearse los niños también. Claro que sí, vienen los padres, viene la familia con sus niños, con sus esposas, con su familia, ¿verdad?, a pasar las tardes hermosas en nuestro municipio, en otros miradores, ¿verdad? Y por eso es que decimos que tenemos el clima único a nivel de Managua, ¿verdad? Tierra de neblina, café y mil flores. Ese es nuestro municipio. Me comentaba usted que este mirador también tiene un museo. También tenemos aquí, por el costado sur, ¿verdad?, nuestro bello museo dedicado a nuestros eres y mártires, donde tenemos toda la historia de la lucha insereccional, de la lucha de los años 80, después del 2018 y la actual, ¿verdad?, donde también se reflejan los proyectos que viene desarrollando nuestro buen gobierno del Frente Sandinista, porque nuestro municipio ya no es como era hace 20 años, ¿verdad? Ahora es un municipio altamente turístico y muy visitado, con mucho progreso, y decimos a las familias, como siempre, aquí los esperamos en nuestro municipio. Estuve viendo también lo que es la casa materna y me comentaba usted el proyecto de lo que es un estadio, un campo. Nuestro municipio, como todos los nicaragüenses, ¿verdad?, somos beiboleros, somos beiboleros y tenemos campeonatos de mayor a, campeonatos que nos han representado a nivel nacional, ¿verdad?, donde han jugado ligas de mayor a nivel departamental, pues. Actualmente contamos con 10 equipos de beibol que se hacen un campeonato cada año, ¿verdad?, y tienen todo el apoyo de nuestro gobierno, pues. Allí permite que los jóvenes, ¿verdad?, practiquen el deporte y no estén dedicados a otro vicio, pues, sino que se concentren en practicar el deporte. Y no solo el beibol, también tenemos ligas de fútbol, ligas de básquetbol, ¿verdad?, beibol infantil, también estamos promoviendo las ligas infantiles en todos los niveles, pues. Porque para nosotros, el apoyo a los jóvenes y al deporte es una prioridad. Compañero, yo los felicito. Este es un municipio muy seguro y muy limpio. Y yo invito a todos los que estén viendo el programa a que vengan aquí al crucero a ver el Parque Natural, también el Mil Flores y todos sus miradores. Vamos a finalizar el programa con el Coro Municipal Hijos del Café, dirigido por Emanuel Rodríguez. ¿Hace cuánto tiempo dirige este Coro Municipal? El Coro Municipal inició hace cuatro años en el proyecto nacional de los coros que gracias a nuestra presidencia se ha llevado a cabo a nivel nacional en todos los municipios y departamentos de nuestro país. ¿Actualmente cuántos integrantes tiene? Ahorita integran el coro 10 coristas de los cuales siempre están ahí en sus ensayos semanales, siempre en aprendizaje de música coral. ¿Quién nos tiene preparado para cerrar? Para cerrar, con broche de oro, tenemos preparado Alforja Campesina, una canción nicaragüense muy conocida. Bueno, pero antes de eso, quiero agradecer al vicealcalde Zacarías Velázquez y vos, Gilmor, ¿a quién vas a agradecer? Especialmente a la compañera alcaldesa de Laida Carrión que habíamos puesto, ya estaba dispuesta desde hace un mes para hacer este programa y salió lo máximo, sin ninguna falla. Gilmor, ¿quién nos estuvo esperando desde la mañana? Ah, también hay que agradecer a Escarles Velázquez, a Escarles Vázquez, Escarles Vázquez, fue productora de Escarles Vázquez, nos ayudó. ¿A Doris? Ah, Doris también de turismo, no hay que olvidarse de Doris, también efectiva, ve, todo lo cumplió, todo lo cumplió Doris. Y que más quiero decirte, que me gustó los moros de Cristiano, me gustó. También la fruta que está en la entrada, donde se llama el cardón, muy lindo. Y hay un mirador bellísimo, bueno, hermosísimo. Visitamos varios, Wilm. Que es el Yuliza, ¿no? El Sagre Yuliza. Ese fue el más bonito. Sí, sí. ¿Y a usted qué le gustó? Bueno, la verdad, Wilm, a mí me encanta este campo, por mí me quedo toda la tarde aquí. El Crucero, con un clima benigno. Para aquellos que padecen de los pulmones, aquí pueden venir a curarse, con solo respirar aire puro. Aquí, en El Crucero, 990 metros sobre el nivel del mar. Siempre un clima fresco, agradable. Este crucero yo lo conocí, allá por los 80, calles pequeñitas, la carretera pequeñita, ahora es grande. Tenemos imágenes de ese entonces, la carretera pequeña, un crucero sinuoso, pero ahora está hermosísimo. Un crucero lindo, y en franca producción, en franco progreso. En fin, este crucero es Nicaragua también. Así que muchas gracias, nos vamos con... Alforja Campesina. Alforja Campesina, coro municipal, hijo del maíz. Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas. Alforja Campesina, mi bolera, sos el menos capolario de mi tierra, cuando vienes del pueblo bien cargada, te pareces a una indica embarazada, alforja campesina proletaria, olorosa, al trigo nuevo y aquebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo, de la manita menor del calabazo. Dicen que en un chilamate, Juan Camerate murió, los focollos siempre cantan donde el campisto cayó, ya viene la fiesta de agosto, ya los sin amos están en pie, y en abajo el gallo viro que a don Casimiro le merqué. Alforja Campesina, alforja campesina pinolea, sos el menos capolario de mi tierra, cuando vienes del pueblo bien cargada, te pareces a una indica embarazada, alforja campesina proletaria, olorosa, trigo nuevo y aquebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. No había en esta noche un regalo para vos, una flor de sacoanjoche que corta en la cuesta del coyol, yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón, que es una cosa redonda cargadita de ilusión. Alforja Campesina Pinolea, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!